¿Qué pensó cuando vio ese homelan usted? Estaba preparado para verlo hacer swing. Cuando vi que le fue al primer lanzamiento ese muy bien, dije, buen swing. Estaba preparado para ver el swing de él. Lo que saliera bueno, esperábamos siempre una acción positiva, pero el swing era lo que yo quería. Él me dijo, que le dijo usted anoche, que el ambiente iba a estar bien. ¿Cómo se sintió su primer juego de post temporada en los Estados Unidos? No, no, es algo muy distinto a todo. Es fenomenal. Fenomenal y más de la forma que el pueblo aquí, el público de Houston, es tan acogedor de ese equipo que lo tiene a todos como hijos, que nosotros nos sentimos parte de la familia esa también. Es maravilloso. Contento, contento. Como padre de no poder estar aquí, ¿Qué tanto para yo y de poder estar aquí? ¿No haber estado antes? Sí. Bueno, eso lo sufríamos día a día. Nos aliviaba y nos mantenía con mucha fe el que nos comunicábamos a diario. Pero las ansias de poder estar aquí con él, sabíamos que de una vez que nosotros vivimos aquí, eso era algo que iba a despejarle la mente a él. Porque con su talento y la ayuda de Dios, él puede hacer muchas cosas más. Y cuando pegó su primer home run, ¿qué hizo usted? Bueno, estaba aquí, es que yo estaba esperando, yo estaba mirando desde que el pinche soltaba la bola a la cabeza de él, que siguiera la bola y ver el swing. Porque uno no puede predecir nada, pero cuando uno ve que el swing está bien, el mayor por ciento de que las conexiones salgan positivas es grande.